Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana para compartir ideas y también dialogar. Yo soy Tatiana Campoverde, una de las responsables del sistema de innovación CIFI de Cruz Roja Ecuatoriana. Y esta noche quiero presentarles y los voluntarios que son responsables de este Catarsis Webinar. David Guzmán, Henry Cáceres. Como Cruz Roja Ecuatoriana estamos presentes en las 24 provincias del país y somos más de 7.000 voluntarios y voluntarias quienes trabajamos por las personas en situación de vulnerabilidad. Este espacio es implementado por el Programa Nacional de Juventud, en donde impulsamos a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio, promoviendo la formación, innovación, empoderamiento y participativa de las y los jóvenes. Para lograr todo esto, hemos implementado espacios como nuestro curso nacional de liderazgo. También promovemos una cultura de paz en las comunidades. Realmente estamos implementando la iniciativa de nuestro accionar humanitario, como estos espacios de Catarsis Webinar. Con todas estas acciones... proyectos que tengan mayor impacto en el desarrollo de las comunidades. Ahora doy paso a mis compañeros para continuar con esta noche de Catarsis Web. Muchas gracias Tati por esa increíble introducción y reiterando, muy buenas noches con todos. A continuación vamos a proceder a comentarles las normas de convivencia que vamos a dejar con todos y con nuestros speakers. Les comento que esta noche la sesión será grabada, ya que luego estos videos se subirán a las páginas oficiales de Cruz Roja Ecuatoriana y de la Federación Internacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Además, les recordamos mantener los micrófonos y cámaras apagadas. También evitar rayar la pantalla, respeto la opinión diferente y sobre todo recordemos que este espacio es para aprender y disfrutar. El formato que vamos a manejar esta noche van a ser 40 minutos de charla interactiva y recordarles que las preguntas las podrán realizar al final de la intervención y podrán hacerlas a través del chat. Y bueno, vamos a presentarles a nuestros dos increíbles speakers que nos están acompañando esta noche y nos está acompañando Daniel Zambrano con el tema aprovechamiento de la elaboración de la cerveza. Él es químico en alimentos por la Universidad Central del Ecuador, es freelancer en la formulación e innovación de productos de limpieza en EcoClear, es encargado de la formulación de cerveza artesanal en Sayud Cervecería y es brewmaster e instructor en formación de cerveceros caseros artesanales. Además, también nos está acompañando Ryan Andrés Jumbo, él es químico en alimentos por la Universidad Central del Ecuador, es director administrativo y brewmaster en Sayud Cervecería, es vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Bioquímica y Farmacia en la Universidad Central del Ecuador. Es emprendedor y capacitador en talleres de formación de cerveceros artesanales y es organizador de las primeras jornadas científicas de microbiología de alimentos y análisis de alimentos en la IUSE. Sin más, quedan todos bienvenidos y bienvenidas a esta noche más de Catarsis Webinar y los dejamos en manos de nuestros speakers. Muy buenas noches con todas las personas que nos están acompañando en esta noche. De igual manera que antes de empezar este webinar queremos agradecerle a todos los participantes que nos están acompañando, de igual manera a Cruz Roja Ecuatoriana por la invitación y decirles que si tienen alguna pregunta nos pueden comentar o en un futuro si tienen algo nos pueden comentar a nuestras redes sociales. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias por este espacio destinado a la difusión científica, a la innovación y al emprendimiento. Muchas gracias a la Cruz Roja Ecuatoriana por prestarnos este espacio para difundir nuestros saberes que nos han acompañado en nuestro emprendimiento que hemos llevado desde unos años de elaboración de cerveza artesanal, como nosotros lo llamamos la poesía líquida, que nos ha llevado grandes conocimientos, grandes recuerdos, momentos y también grandes experiencias. Entonces nosotros vamos a hablarles hoy sobre los subproductos, el aprovechamiento de los subproductos en esta industria, que es un ámbito no muy estudiado en el país. Le voy a dar el paso a mi colega Andrés para que comience con la charla y comenzar con este grandioso webinar. Bien, en este momento les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan disfrutar de este tema, ¿no es cierto? Como ya lo dijo Daniel, nosotros vamos a hablar sobre el aprovechamiento de los subproductos en elaboración de la cerveza. Bueno, es un tema que no es, de alguna manera no ha sido enfocado de la manera adecuada. Entonces en esta noche les estaremos hablando cuáles son los principales subproductos, estaremos hablando sobre su composición y los diferentes usos que se les están dando a nivel nacional e internacional. Recordemos que a nivel nacional la elaboración de cerveza artesanal está creciendo mucho, ¿no? Está creciendo, digamos, que de cerveceros. Y eso es muy importante para el país, no solo por los trabajos que está generando, sino por, en este caso, la generación de una cultura cervecera cervecera, ¿sí? Porque debemos olvidarnos que el tomarse una cerveza o una bebida alcohólica es emborracharse hasta no acordarse al otro día nada, sino el tomarse una cerveza es el hecho de compartir, de disfrutar un arte, una pasión que es la elaboración de la cerveza, ¿sí? Entonces, antes de entrar y ver los subproductos, vamos a hacer una pequeña introducción, decirles que la cerveza es la bebida alcohólica a nivel mundial, ¿sí? Y en nuestro país, hace un año hicieron una encuesta por unos organizadores allá en México de cómo estaba el consumo de bebidas alcohólicas o cuál es la bebida, cuál es la bebida favorita a nivel de Latinoamérica. Y en nuestro país, las votaciones nos dan a notar que la bebida favorita o predilecta por nosotros los ecuatorianos es la cerveza, ¿sí? La cerveza tiene su origen y se remonta a los sumerios. Es decir, que este saber ancestral, esta pasión cervecera no viene recientemente, sino ya viene, ya tiene años y años transmitiendo esta pasión cervecera, ¿sí? No solo se origina o se remonta a los sumerios, sino también los egipcios. También hay datos históricos que nos dicen que varios de estas culturas ya hacían esta bebida fermentada, ¿sí? Hay descritos. Hay que destacar también que la cerveza es una bebida creada por las mujeres, ¿sí? Antes que se les conocía como Ali Weaves o Brewsters, ¿sí? En esa época, las mujeres eran las cerveceras, digamos, en todo el mundo, en los países, en las civilizaciones que se realizaban. Y desde cuándo empezó a ser un saber más descrito como para los hombres, fue cuando ya prácticamente los, en este caso los monjes, los jesuitas, se apoderaron de alguna manera de la producción de todo esto, ¿sí? De la cerveza. Bien, vamos a ver un poco cómo se elabora la cerveza artesanal. Esta imagen he sacado de una página de alimentos y ciencia. Les voy a hablar un poquito del proceso. Nosotros iniciamos con la molienda del grano, en este caso de la cebada. Pasamos al proceso de maceración, que consiste en calentar nuestros granos molidos a una cierta temperatura para liberar las enzimas y que estas enzimas de alguna manera puedan degradar el almidón y se conviertan en azúcares fermentables, ¿sí? Luego del proceso de maceración, pasamos a lo que es, pasamos al proceso de cocción. Aquí nosotros vamos a agregar el lúpulo, ¿sí? El lúpulo es característico, ese es, el lúpulo le da ese característico a cerveza, ese amargor, ese aroma. Luego de esta cocción vamos a pasar al enfriamiento. Tenemos que enfriar la fermentación. Aquí nosotros vamos a agregar la levadura. Pasamos, luego de terminado el proceso de fermentación, vamos al proceso de maduración, filtración y envasado. Y miren que todo este proceso me genera estos subproductos que van a ser el bagazo, las raicillas de malta y la levadura cervecera, que es lo que le estaremos hablando en esta noche, que nos estaremos entrando, ¿sí? Miren que todo, por lo general, estos subproductos no se conocen bien las características y los beneficios que nos pueden otorgar. Entonces, digamos que aquí en el país no, son muy pocos los estudios o los proyectos que se estén innovando a raíz de estos subproductos. Finalmente, decirles que la elaboración de la cerveza tiene cuatro ingredientes, que es el agua, que lo componen un 96 por ciento. El lúpulo, como les decía, le proporciona ese distintivo a la cerveza, ¿sí? La malta, que le va a dar ese aroma, ese cuerpo a nuestra cerveza. Y la levadura, que sin este microorganismo, no hubiera cerveza, ni bebidas fermentadas en este caso. Y aquí comentarles que la elaboración de la cerveza es 95 por ciento, la cerveza es 95 por ciento agua y su elaboración es 95 por ciento limpieza, ¿sí? Si como cerveceros o si alguien algún rato quisiera hacer cerveza, debe recordar esto. Porque si no tiene una adecuada limpieza y desinfección, su cerveza se puede contaminar, al igual que estos subproductos. Si no tenemos las medidas adecuadas de limpieza y desinfección, esto se puede contaminar, se puede llenar de hongos y ya no nos puede servir para nada, ¿sí? Vamos ahora a ver cómo estamos en el Ecuador. ¿Qué pasa con nuestro país en cuanto a la cerveza? Bien, decirles que esto es algo que nos, un dato histórico que nos hace sentir muy orgullosos como las personas que disfrutamos de este saber, de esta pasión cervecera, es que nuestro, en nuestro país se elaboró la primera cerveza de América, ¿sí? Esta cervecería se conoce como la cervecería de San Francisco. Esto empezó en 1566, cuando los, en este caso, los franciscanos recién estaban viniendo para acá, en este caso, al continente americano. Y todo este, esto de la, de la elaboración de la cerveza aquí en nuestro país, en ese entonces, se lo debemos al franciscano fray Jodok. Este es un franciscano belga que trajo esta receta de la, de la elaboración de cerveza acá a América, porque por lo general, en ese entonces, los franciscanos, los monjes, lo único que, o lo que les gustaba tomar era el vino. Entonces, la cerveza en ese entonces no había aquí. Y fue este franciscano el que trajo la receta. Nosotros podemos, si es que tenemos la oportunidad, podemos ir a San Francisco, a la iglesia de San Francisco. Hoy en día se ha podido recuperar esta, esta, esta estructura histórica. Nosotros podemos visitar, ver cómo han trabajado antes los cerveceros de antes. Y también nosotros encontramos un monumento a este franciscano, a fray Jodok, ¿sí? El primer cervecero del Ecuador. Y bien, una vez visto un poquito de historia, ¿no? Un, una anécdota. Vamos a ver el volumen de cerveza del Ecuador. Esto no, no, no he podido encontrar unas, en este caso, unas estadísticas actualizadas. Esto es del 2008. Estamos en el 2020. Ha variado un poco, eso sí. Miren, miren en este cuadro que tenemos el porcentaje de cervecería industrial que abarca la cerveza, ¿sí? La cervecería industrial abarca el 98%. Es decir, que toda la cerveza es debido a la cervecería industrial. El 1.4 se debe a cervezas importadas. Y miren este porcentaje pequeñito de cervezas artesanales. Hoy, antes era el 0,59%. Ahora hemos crecido, estamos en un 0,62% de cerveceros. Miren la producción total de cerveza en hectolitros, más de 5 millones. La producción artesanal, 30,730 hectolitros. Esto en el 2008. Es decir, que al, al año que estamos ahora, ha incrementado. Miren que hay un crecimiento en el 2018 del 20% de cervezas artesanales. Al 2020 hay un, este porcentaje aumentado. Tenemos muchas más cervecerías aquí en el país. Y como les dije, esto ha traído cosas buenas a los, los, los diferentes emprendimientos, ha generado empleo, ha generado economía, ¿sí? Y miren, aquí por un lado igual tenemos las, la cerveza, ¿cómo, cuáles se consideran cervecerías artesanales, sí? En este caso, tenemos que un 70% están regularizadas. Miren el porcentaje, este porcentaje de acá en amarillo. La mayoría de cervecerías artesanales que tenemos hacen una producción a menor a 500 al año, ¿sí? Entonces, imagínense ese porcentaje. Tenemos muy pocas cervecerías que fabrican 3,500 litros al año, ¿sí? Igual, de igual manera, por ejemplo, aquí tenemos muchas otras cervecerías que no están regularizadas, que, que de alguna manera no están en, en este caso. Esto solo está, estas estadísticas están de acuerdo a la, a cervecerías regularizadas. Estos datos son sacados de ASOSER para las personas que estén interesadas. Y bueno, miren que ese porcentaje que les he mostrado el día de hoy es poquito. Imagínense como cerveceros artesanales, la cantidad de subproductos que tenemos, ¿sí? La cantidad de subproductos que, que, que tenemos de acuerdo a la elaboración de la cerveza artesanal, ¿sí? Bueno, y con estas estadísticas que hemos visto, no queda más, en este caso, decir que si tienen una cervecería en su país, en su provincia, apoyen y consuman a la, a su cervecería artesanal. Aquí les he dejado igual un, un, un meme, ¿no? De un, que lo hemos preparado. Entonces, les invito a eso. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Ya les hice un preámbulo de las cervecerías, cómo estamos los cerveceros artesanales. Y ahora sí les hago la pregunta. Ustedes dirán, ¿por qué reutilizar estos subproductos? Si los puedo, si los puedo botar o alguna cosa, ¿sí? O de qué, de qué, de qué van a servir, ¿sí? Uno es la disminución del impacto ambiental, ¿sí? Porque si nosotros, en este caso, a estos subproductos los botamos, vamos a generar más contaminación, ¿sí? Vamos a generar contaminación. Y, y hoy en día, y hoy en día, eh, eso es lo que, por ejemplo, como, como estudiantes, como, de alguna manera, eh, cerveceros, debemos buscar en disminuir ese impacto, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de reutilizar estos subproductos, ¿sí? Otra de las cuestiones es que estos subproductos gener, generar, generar, o generarían una nueva fuente de ingresos, ¿sí? Porque muchas veces, eh, si ya se creara una, un producto o un comercio estándar, se podría tener, eh, cerveceros, en este caso, los comer, lo, las personas que necesiten de este subproducto, entonces ya se generaría, se generaría una nueva fuente de ingresos. Como les decía aquí, eh, esto, ¿qué es lo que va a permitir? Eh, va a permitir contribuir a la economía circular del sector en sí. Y finalmente, y algo que muchos no conocíamos, es que proporciona efectos beneficiosos para la salud, ¿sí? Entonces, por esa razón, estos, estos cuatro ítems son, digamos, el resumen de lo que, de la pregunta del por qué deberíamos reutilizar los subproductos de la cerveza, ¿sí? Eh, bueno, a continuación, eh, les dejo con Daniel. Muchas gracias, Andrés, por esa introducción muy valiosa para entender este tema de los subproductos, eh, de la cerveza artesanal. Una vez que nosotros ya tuvimos un acercamiento con la elaboración del proceso, con las estadísticas, les hemos plasmado aquí los principales subproductos de la cerveza artesanal. Tenemos como el principal subproducto y el mayoritario en un 85% el bagazo de malta. En segundo puesto se encuentran las raicillas de malta y también tenemos la levadura. Cabe destacar que las raicillas de malta aquí en el Ecuador no podemos encontrar este subproducto debido a que en el país no se genera la malta con el fin de la cerveza artesanal. La mayoría de maltas son importadas. Teniendo estos datos curiosos, vamos a abordar el tema. Comencemos con el bagazo, ¿sí? La gente que no tiene un acercamiento a la cerveza artesanal se preguntará, ¿qué es el bagazo? El bagazo es resultante, es un subproducto resultante del proceso de prensado y filtración del mosto, obtenido tras la sacarificación del grano de la cebada malteada. Este bagazo no es nada más y nada menos, como se puede observar en imagen, ya la malta utilizada obtenida del proceso de maceración. Este bagazo nos aporta ciertas características químicas presentas, ciertas características químicas muy importantes para la industria alimenticia, como son las proteínas, fibra y compuestos fenólicos. El bagazo es rico en estos compuestos químicos. Muy interesante para ahondar un estudio en este subproducto. Haciendo énfasis en su composición química, encontramos que nuestro bagazo es muy rico en carbohidratos no celulósicos, con un porcentaje del 25 al 35%. En consiguiente, tenemos un porcentaje mayoritario en celulosa y en celulosa, es decir, materia orgánica, entre el 17 y el 25%. Este dato es muy importante debido a su funcionalidad y a su versatilidad para ser adaptado a ingredientes y a productos no generar productos no generar productos de este bagazo, el contenido de proteína. El bagazo es rico en proteína, con aminoácidos esenciales entre un rango del 10 al 30%. También presenta lignina, sí, fibra lignina de entre un rango del 8 al 28%. Lípidos no tiene un porcentaje tan alto, es menor al 11% es menor al 11% y ciertos minerales que también son aprovechados desde su producto. Su funcionalidad. ¿Qué me refiero con funcionalidad? Un alimento es denominado funcional cuando aparte de ser ingerido, nos aporta ciertas funciones específicas para ayudar a nuestra salud. Es por ello que resaltando estos dos específicos que están presentes en el bagazo, como es el ácido ferúlico y los arabinoxilanos, son dos compuestos mayoritarios en nuestro bagazo, nos otorgan las diferentes propiedades benéficas. El bagazo de la malta nos proporciona un fin antioxidante, es decir, previene el envejecimiento celular, también es antimicrobiano, antiinflamatorio y antitrombótico. Los arabinoxilanos tienen la función de ser prebiótico, es decir, nos va a ayudar para que ciertas bacterias en nuestro organismo benéficas, como son las bacterias ácido lácticas, nos mejoren nuestra flora intestinal y ayuda a la digestión. Muy importantes son anticancerígenos, antioxidante, nos eleva nuestro sistema inmunitario y un dato muy curioso e importante, disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos. El colesterol malo y los triglicéridos que en un consumo excesivo, en un valor excesivo, nos otorgan enfermedades cardiovasculares. Bueno, pero se preguntarán, ¿cómo es el aprovechamiento del bagazo en industria? Andrés les comentaba hace un momento que en el Ecuador no existe un aprovechamiento muy identificado de este maravilloso subproducto, ¿sí? Siendo el 85% el subproducto de la industria cervecera, es destinado a la mayoría para alimentación animal, es decir, para la apicultura, para la, para también destinado para las granjas, ¿sí? Destinado para alimentación animal. Por otro ámbito y muy interesante, un ámbito muy técnico, es destinado también en algunos países de Europa para la producción de biogás. ¿A qué me refiero con biogás? Aparte de una fermentación anaerobia, se introduce el bagazo en un recipiente que no tenga contacto con el aire, se lo enriquece con ciertos nutrientes, y se produce un biogás, que es maravilloso la tecnología que están desarrollando aparte de este subproducto. Otra línea, también interesante y muy común que es encontrada, es la harina del bagazo. Sí, la harina del bagazo es un aprovechamiento muy peculiar, debido a que se realizan diferentes productos de repostería, como los panes, como galletas, ¿sí? Ciertas harinas que pueden ser enriquecidas para otros productos, destinados para otros productos, y así incrementar su valor nutricional. Tenemos también el último aprovechamiento del bagazo como aditivo alimenticio. Por todos sus nutrientes que es enriquecido en minerales, proteínas, en contenido de fibra, es utilizado con su tratamiento tecnológico adecuado en la implementación de la formulación de productos alimenticios, con el fin de incrementar su poder nutracéutico. Cabe destacar un punto importante, que el tratamiento tecnológico para tener este bagazo, ¿no? Ser útil, es un secado adecuado o deshidratado, generalmente tenerlo en harina, para ser utilizado como repostería o adecuado alimentario. Por favor, si podemos pasarle a la siguiente diapositiva. Gracias. Una vez visto, en este caso, las propiedades químicas, las propiedades funcionales de este subproducto de la elaboración de la cerveza, yo les voy a hablar, en este caso, de la viabilidad de esto, ¿sí? Y yo les hablaba en un inicio de que este subproducto podría ayudar a la generación de una economía circular en el sector. Añadir ingresos, si es que ustedes tienen una cervecería. Por ejemplo, aquí he consultado, hemos podido consultar tres cervecerías de aquí del país, en este caso, Abismo. Déjenme decirles que el precio, ¿no? El precio de bagazo, en este caso, viene a ser de cinco dólares los veinticinco kilos. Más o menos nos saldría unos veinte centavos los cien gramos, ¿sí? Miren que Caminos del Sol vende a tres, casi cuatro dólares los quince gramos igual de bagazo, que representaría veintiséis centavos. Y bueno, acá tenemos otra cervecería que nos decía que vendía cincuenta centavos el kilogramo de este subproducto. Como ya lo dijo Daniel, aquí en el país, para lo que más se utiliza ese subproducto es destinado a la alimentación animal, ya sea para el ganado, para los peces, en este caso, para el área de la agricultura, ¿sí? ¿Y qué con esto? O sea, ¿a qué nos lleva todo esto? Con esto lo que nosotros les queremos decir es que el reutilizar esta materia prima, el darle una función tecnológica adecuada, nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible dictados por la, en este caso, por el y aquí tenemos todos los objetivos que, en donde nosotros entraríamos al desarrollar esta, en este caso, reutilizar este subproducto, ¿sí? Listo. Otro subproducto muy interesante es el de las raícitas, ¿sí? No, aquí en el país, como ya lo sostuve antes, no es muy, no es utilizado debido a la importación de materia prima, ¿sí? Pero es un subproducto, un subproducto muy interesante. Como definición tenemos que las raicitas son los brotes separados de la malta germinada, en condiciones controladas de temperatura y humedad, en el proceso de malteado, y se obtiene por privado del grano germinado. ¿A qué me refiero con esta definición un poco técnica? Una vez que ya se realiza el proceso de malteado, de maltear la malta, se germina en un lapso de cuatro o cinco días y se producen estas raicitas, ¿sí? Se separan las raicitas por privado y tenemos nuestro subproducto. Las principales características químicas que presenta este grandioso subproducto es su alto contenido en fibra. Al tener alto contenido en fibra, al ser consumido o al tener como aditivo en una formulación de un producto, nos va a proporcionar una mejora en nuestra flora intestinal. El gran contenido de fibra se divide en estos tres principales componentes que presentan las raicitas, la celulosa, las ligninas y las hemicelulosas. Cabe destacar que en la industria un valor relativo por cada cinco kilogramos de raicilla, se obtiene 100 kilogramos de cebada. Su funcionalidad. ¿Qué propiedades nos aportaría estas raicillas que son un subproducto muy innovador? Primero, nos va a prevenir del estreñimiento por su gran contenido en fibra. Segundo, va a prevenir la diverticulosis. También nos va a prevenir de hemorroides y nos va a generar una protección del cáncer del colon. Al presentar diferentes compuestos como oligosacáridos y compuestos altos que presentan un contenido alto en fibra, nos va a generar una mejora en nuestra flora intestinal y un recubrimiento gástrico. Existen dos oligosacáridos muy importantes como son la inulina y la oligofructosa. Estos dos compuestos son muy estudiados, han sido muy estudiados recientemente debido a su poder de generar funcionalidad, es decir, su poder prebiótico. Su poder prebiótico ha sido involucrado en los diferentes, en las diferentes formulaciones de alimentos relacionado con la industria láctea, en general, en relación para las bacterias, para ser un medio de proporción de nutrientes para las bacterias ácido lácticas y generar productos con mayor innovación y nutrimentos. Un poco del desarrollo e innovación. Cabe destacar que el desarrollo e innovación se genera también en los países de México, en Europa, son países que están, bueno, México en sí es un país que está desarrollando mucha tecnología en estos en estos tiempos con estos subproductos. Se ha encontrado que este subproducto es un medio de cultivo muy necesario para las bacterias ácido lácticas. Cabe destacar que aquí podemos ir jugando e ir supliendo las necesidades en este ámbito de la microbiología, de la biotecnología con estos subproductos. Es un nutriente esencial como fuente de nitrógeno en medios de cultivo. Y también algo muy esencial y algo muy interesante, ¿no? Que nos pareció son captadores de metales pesados. Al ser captadores de metales pesados es un subproducto muy maravilloso porque se puede ir jugando con él con su versatilidad y también supliendo diferentes problemáticas, ¿no? Alimentos que presentan contaminación con metales pesados o tal vez un agua que tiene metales pesados se la puede solventar y se la puede tratar con este tipo de subproductos. Por último, tenemos a un subproducto muy maravilloso. Este, bueno, la levadura, que es un ingrediente que hace la magia en la cerveza. El subproducto es la biomasa conformado por células de sacaronices herbiciales, procedentes de la fermentación del mosto, ¿sí? Entonces el subproducto sería la biomasa. ¿Qué características químicas nos aporta esta biomasa? Nos aporta betaglucanos, oligosacáridos, vitaminas y minerales, ¿sí? Es muy enriquecido en vitaminas y minerales la biomasa de levadura. Su composición química, que es de gran importancia para saber su funcionalidad y su implementación en diferentes productos, tenemos un alto porcentaje de proteínas. Por eso es un subproducto muy interesante porque podemos realizar suplementos alimenticios en base a ello. También presenta ácidos nucleicos con un 15%, polisacáridos con un 25%, lípidos con un 15% y carbohidratos hidrosolubles con un 5%. ¿Qué propiedades benéficas nos trae este subproducto? La biomasa de levadura. Es muy interesante porque nos proporciona y nos cuida nuestra salud cardiovascular, disminuyendo el nivel de colesterol malo y de triglicéridos. También nos aporta una elevación en el sistema inmunológico. Teniendo en cuenta estos dos parámetros de propiedades benéficas, en México se ha desarrollado un suplemento alimenticio en base, un suplemento alimenticio en base a la funcionalidad de la levadura y también del bagazo de malta. Este suplemento es muy interesante y aporta una cantidad de nutrientes que son aprovechables por nuestro organismo. Destacando en la parte química, destacando en la parte química, tenemos dos compuestos que son principales y forman parte de esta biomasa, como son los betaglucanos y los mananos. Estos oligosacáridos tienden a jugar con el papel de prebióticos. También nos ayudan con la flora intestinal, con las bacterias benéficas y nos otorgan esa ayuda o nutrientes para las bacterias benéficas de nuestro organismo. En el ámbito del desarrollo e innovación, la industria alimentaria se ha extendido en este ámbito y ha ido jugando un poco con la levadura. La imagen que podemos observar es la levadura normal, ¿no? La que le conocemos en bloque. ¿Cómo se obtiene esta levadura? Con el secado y de la deshidratación. Otorgan, ¿no? Su producto y van jugando y obtienen este producto. En la industria alimentaria es destinado para el sector de los utilizados de un extensor cárnico, ¿sí? Para emulsionar de una manera correcta y proporcionar nutrientes a nuestros embutidos, en general como salchichas, hamburguesas, mortadelas, entre otros. También juega un papel fundamental como prebiótico en productos lácteos, ayudando y proporcionando un medio de nutrientes para que las bacterias generen su poder eficazmente. Tenemos algo muy interesante, que esto es tecnología que se realiza en los países asiáticos, ¿no? Es utilizado, y también en Italia, que es utilizado como aditivo en sopas instantáneas. Recientemente ha sido utilizado con este fin y se han generado varios productos, ¿no? Muy llamativos e interesantes. Y como último tenemos, se puede obtener saborizantes de carne en relación a este subproducto. Como un dato curioso, alrededor en industria cervecera, se obtienen dos kilogramos a partir de cien litros de cerveza. Dos kilogramos de biomasa de levadura a partir de cien litros de cerveza. Ya hemos visto algo muy interesante sobre estos subproductos. Ya hemos visto sobre el bagazo, hemos visto sobre la levadura, las raicillas, que como ya lo mencionó, ya lo mencionó Daniel, aquí no se puede utilizar en el país, porque no realizamos como cerveceros caseros, cerveceros micro cerveceros, esto del proceso de malteado. Entonces, miren, tenemos que dos subproductos muy interesantes, que es el bagazo y la levadura de cerveza, ¿sí? En este caso, yo les quiero invitar a las personas que nos están escuchando a innovar y desarrollar productos a base de esto, ¿sí? Como ya lo mencionaba Daniel, aquí en el país no hemos escuchado nosotros o no hemos visto en toda la investigación que hemos estado realizando, no hemos visto que se estén desarrollando este tipo de productos, cosa que sí lo están haciendo en otros países. Como por ejemplo, aquí en México, a partir del bagazo y como ya lo dijo Daniel de la levadura, están realizando superalimentos, ¿sí? Están realizando superalimentos. A más de eso, en otros países están utilizando el bagazo para desarrollar este tipo de accesorios, este tipo de accesorios y estos, en este caso, este tipo de envases biodegradables, ¿sí? Biodegradables que ayudarán, en este caso, a generar un menor impacto ambiental. Miren que esto, como cerveceros, como si hay aquí personas que quisieran, en este caso, investigar e innovar, lo podríamos realizar a partir del bagazo. Ya les mencionaba anteriormente que este subproducto viene a ser muy barato y para las cosas que nosotros quisiéramos investigar y desarrollar, lo podríamos realizar, ¿sí? Miren que en otros países se está investigando y se está desarrollando materiales bio, en este caso biocompatibles, para utilizarse como soportes para la regeneración ósea. Entonces, son estudios, son, en este caso, desarrollos, son productos que están en otros países están a la vanguardia y aquí aún no los tenemos. ¿Qué también les podríamos recomendar nosotros? Es que si ustedes tienen su bagazo, podrían destinarlo para la alimentación animal. En este caso, creando un producto a base del bagazo para los animales, viendo las propiedades y las características funcionales de todos estos subproductos. Y bueno, finalmente queremos agradecerles. Esta ha sido nuestra presentación y les dejo con una frase que compartimos mucho con Daniel y compartimos mucho con quien la dijo, con David Barron, que sin duda alguna el más grande invento en la historia de la humanidad es la cerveza. Para los que nos gusta y llevamos esa pasión, ese amor por la cerveza, nos parece algo, un producto maravilloso. A todos los asistentes, Sahud, y muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Daniel, sin duda me sumo a la frase y al salud que nos mencionaste. Sin duda, qué importante el tema que nos trajeron el día de hoy acerca de cómo utilizar estos subproductos que nos deja la elaboración de la cerveza. Me parece muy, muy interesante y pues estaba yo tomando nota y en estas últimas frases que nos mencionabas, a mí me surgió una pregunta que es ¿por qué crees, ¿por qué creen que aquí en Ecuador aún no se innova y no se desarrolla a partir de estos productos? ¿Qué es lo que nos hace o cuál es la falta de motivación por la cual no lo hacemos? Esta pregunta va para cualquiera de los dos. No sé si Brian o Daniel quieren comenzar a responderla. Bien, yo creo que recientemente estaba leyendo un artículo de opinión que salía en diario La Hora, que decía que las investigaciones en el país se quedan en los repositorios, se quedan en las aulas prácticamente. Y eso es lo que muchas veces pasa. Hay buenas investigaciones que podrían ayudar en este caso a los sectores más vulnerables, pero o productos innovadores que no se van más allá y como les digo solo se quedan prácticamente en un repositorio o subido a algo digital. Y no se sigue, no se sigue con ese generamiento, con esa generación de conocimiento e innovación. No se sigue desarrollando en sí el producto. Entonces yo creo que también el falta de muchas veces de presupuesto, de que, por ejemplo, en este caso no es, en este caso, por ejemplo, se necesita el aporte del sector privado de empresas que quieran en este caso innovar con el estudio del desarrollo de estos subproductos. Falta presupuesto, creo yo, falta, chuta, yo creo que aquí en el país se falta cosas en realidad. No sé, Daniel, si tienes algo tú también que acotar en este caso. Sí, exacto, mi estimado Andrés, como lo sostenías, la curiosidad está, la innovación está, pero la falta de apoyo y, como tú lo decías, a veces alguna gran idea se queda solo en aulas, solo se queda en una idea o solo en un papel. Y nos falta ese entusiasmo, también nos falta ese entusiasmo, y nos falta esa, como que chispita para decir, lo vamos a hacer, pero a veces las oportunidades nos estancan, ¿sí? Por eso es como, por eso nosotros como Sajud hemos comenzado a implementar, hemos comenzado a innovar en este aspecto y estamos comenzando a jugar con estos subproductos y nos están saliendo temitas interesantes que los vamos a hacer conocer en un futuro. Qué chévere, chicos, yo creo que lo principal es comenzar, ¿no? Y su proyecto bastante, bastante bueno. Dentro de las preguntas que también nuestros participantes nos están compartiendo la noche de hoy, nos pregunta Matiu Cedeño, la pregunta dice, y la quiero dirigir hacia Daniel, que nos dice, ¿cuál es el porcentaje de humedad al que se comercializa el bagazo? Listo, el porcentaje de humedad al que se comercializa es un 60%. El 60% te sale de la fábrica de cerveza, ¿sí? Cabe destacar que tú, para almacenar este bagazo, debes darle un tratamiento tecnológico porque la susceptibilidad microbiológica que presenta es muy alta. Debido al gran porcentaje de humedad que tiene, es susceptible a contaminación microbiológica, en este caso de hongos. Por ello, debes tener en cuenta el almacenamiento, ¿no? Puedes almacenarlo en frío y también si es, si tú tienes la posibilidad, secarlo de una manera artesanal en un horno para realizar los productos que tú quieras. Buenísimo. Tal vez, Brian, algo que agregaras respecto a esta pregunta. Sí. Otra cosa que hay que agregar y que como cerveceros debemos tener en cuenta o las personas que en este caso quieran o compren este subproducto, es que este se contamina fácilmente, como lo hablaba. Al tener un alto porcentaje de humedad, los mohos, los hongos van al producto. Entonces, si nosotros no lo almacenamos adecuadamente o no le damos el tratamiento adecuado, este subproducto se nos va a perder y ya no nos serviría para nada, ya prácticamente ya a la basura, literalmente. Perfecto. Muchas gracias, Brian. Dentro de las preguntas que también nos dejan en el chat, una de ellas nos la da Alejandro Cáceres y nos pregunta, si alguien quiere comenzar en el mundo de la cerveza artesanal, ¿cuáles son las acciones claves que deben tener presente? Esta es la pregunta. Quisiera comenzar con la responda, Daniel. Listo. ¿Cuáles son las cosas que tú debes tener en cuenta, las claves? Primero, para todo emprendimiento debes hacer algo que te apasione, algo que tú en verdad te llame la atención. Sí. Nosotros hemos tenido caídas y bajas, pero esa pasión y ese amor que hemos tenido por la cerveza artesanal y por lo que hacemos, nos ha llevado a seguir y a ser constantes. Entonces, primero, tener amor, pasión y dedicación por lo que tú quieras hacer. Segundo, el conocimiento diario y el conocimiento arduo. Uno nunca deja de aprender. En este rubro no vas a dejar de aprender. Si quieres ser mejor y quieres tener producto de calidad, debes seguir capacitándote, debes seguir tomando cursos, debes seguir practicando, ¿no? Entonces, por segundo ámbito, el conocimiento es fundamental. Y el tercer aspecto sería tener un buen equipo de trabajo, de capital y de emprendimiento. Bueno, esos serían mis puntos claves, ¿no? Las acciones que te puedo recomendar. Está perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Algo que agregar, Brian? Bueno, aquí comparto con lo que dijo Daniel. Yo creo que para todo, ¿no? Para todo lo que hagamos en la vida o lo que nos guste, nosotros debemos tener pasión, gusto y amor por lo que se hace. En este caso, para nosotros es pasión, gusto y amor por la cerveza. Como lo dijo Daniel, también un paso clave aquí es la educación. Uno debe estar constantemente siendo autodidacta, autoeducándose, mejor dicho, porque imagínense el conocimiento y eso lo tenemos ahí en la red prácticamente y está ahí para todos. Otra cosa que nos llevó a los momentos difíciles y todo eso, también como que investigar, experimentar más que todo, llevar a cabo todas esas locuras que a veces se nos da y hacerlas así a veces nos salga mal o no tengamos el efecto que uno espera. Y generalmente ese espíritu autodidacta que hemos tenido nos ha llevado hasta ahora lo que hemos conseguido en este caso con nuestro emprendimiento de Sajur. Para Alejandro, también lo que le... Otra de los tres puntos clave que le voy a decir, si alguien quiere empezar igual a realizar, debe tener pasión, que ya lo hablábamos, conocimiento, educación y finalmente un modelo de negocios. Porque por más emprendimiento, por más cosa que queramos hacer, si no tenemos un modelo de negocios, ¿cómo lo vamos a realizar? No se irá mal, no se irá mal. Está literalmente destinado al fracaso. Y otra cosa que le puedo decir, muchas veces el error de los emprendimientos es copiar a otros. No ser originales, no buscar su propia soltura. Eso es lo que les podría decir. Increíble, chicos. Son sin duda puntos claves muy interesantes y sobre todo que nos van a permitir comenzar con nuestro emprendimiento y no solo en el ámbito de la cervecería, sino en varios. Así que muy interesante lo que nos comentan, chicos. También comentarles que también nos dejan más preguntas y dentro de ellas esta pregunta la quiero dirigir para Brian. Damián nos pregunta, ¿cuán posible es industrializar envases biodegradables a partir de estos subproductos y que estos puedan ser una competencia a los envases tradicionales de origen plástico? Bueno, lo que le diría es que en este caso, viable, viable es, es muy viable en este caso. Por ejemplo, en México ya se está realizando, en Chile ya se está realizando. Necesitaríamos que te ayuden con tu investigación que esté realizando sobre estos envases biodegradables. Y además de eso, falta generar una política y una cultura aquí en el país, especialmente porque ya sabemos cómo están muchas situaciones, pasan muchos casos, pero generalmente, por ejemplo, aquí nosotros, aquí en el Ecuador, es como que a veces nos importa un comino y botamos basura o ensuciamos la naturaleza, las playas, no cuidamos. Entonces, creo que más allá de eso, sí nos falta generar, en este caso, un poco de cultura. No tendría otra respuesta para tu pregunta, porque no tengo mucho conocimiento, en este caso, sobre envases, envases biodegradables. Sé que en este momento hay envases a base de otro tipo de estructuras, así que no te podría decir, pero sería fenomenal que alguien empiece haciendo envases biodegradables a base de bagazo. Imagínate que el bagazo es un producto súper barato frente a otros, a otros, en este caso, materiales con los que le estén realizando los envases. Entonces, esa sería mi respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias, Brian. Y bueno, otra de las preguntas que nos dejan es, Buenas noches, nos dice Gisela Arevalo. Mi pregunta es, ¿cómo sería la elaboración de harina a partir del bagazo de la mano? En este caso, tendría que, como ya lo dijo Daniel, uno de los puntos claves es deshidratar y secar nuestro bagazo. Y una vez que ya está seca, en este caso, moler. Y de aquí, por ejemplo, de la harina, de la harina, por ejemplo, hay en otros países que se está haciendo productos de consumo animal, pero fortificados. Entonces, es decir que, por ejemplo, aparte del, supongamos, el afrechillo o algunas cosas que les dan a los pollitos, este viene a ser, este producto que se haga en base al bagazo, viene a ser como que más nutritivo y les ayuda a mejorar, en este caso, al avicultor. Eso, ¿qué más te podría decir? Eso tendrías que hacer prácticamente igual. Por ejemplo, la harina la están utilizando para, complementándole, haciendo alimentos funcionales o superalimentos, como les hablaba. En México, hay un interesante emprendimiento, estábamos viendo, hay un interesante emprendimiento, que están haciendo un alimento funcional en base de eso. Entonces, es un, prácticamente es bagazo deshidratado, que es como decirles el chocolisto, o sea, que les viene listo para prepararse. Es una bebida a base de bagazo, pero es muy nutritiva, contiene, como ya lo mencionábamos, diferentes beneficios para la salud. Muchísimas gracias, Brian, y también Matthew nos deja un comentario respondiendo más o menos al que nos hicieron anteriormente, que nos dice que, claro, bagazo deshidratado, no se puede alimentar, por eso para procesos de alimentación animal se hace al pie de la planta. Y nos dice que es una excelente presentación, la que han realizado, y yo me sumo a sus palabras. Otras preguntas que me parecen muy interesantes, nos deja Cristi Cuesta, que es, ¿qué les motivó a innovar la forma de producir productos artesanales? Y en este caso, con la cerveza. Bueno, creo que, como ya lo dije en su momento, esas ganas, ¿no? Esas ganas de hacer algo diferente. Porque, por ejemplo, cuando eres estudiante, yo pienso que todas las personas venimos aquí al mundo para dejar nuestra huella, para cambiar algo, para hacer algo, o sea que, no, 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 para hacer algo que te ayude y que te motive a seguir en adelante. En este caso, nosotros es la cerveza, pero no solo la cerveza en sí, sino buscar la manera de innovar ese producto, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos cerveza, sí, pero ya todo el mundo puede hacer cerveza, pero no es así. Va más allá. ¿Y qué te diré? O sea, no sé. Me dejas sin palabras porque, por ejemplo, con Daniel, nosotros empezamos cuando estábamos en la universidad, cuando no teníamos nada. O sea, literalmente no habían... Por ejemplo, en la universidad, la carrera que seguimos no es que nos enfoca mucho a esto de la elaboración, sino todo este proceso que ha ido pasando o que hemos desarrollado hasta ahora es en base a lo que les hemos dicho, pasión, siendo autodidactas, leyendo, experimentando, y en base a todo eso es lo que hemos desarrollado. Y estamos ahí, aquí con nuestro emprendimiento, que es AJ. Qué interesante lo que nos compartes, Brian, y me parece que ya recuperamos la conexión con Daniel y pues me gustaría también que nos comparta desde su punto de vista la motivación que le permitía a él innovar, como te preguntaba a ti, la forma de producir productos artesanales y como en este caso con su proyecto de la cerveza. Sí, mil disculpas por las fallas técnicas suscitadas. Como decía Andrés, sí, lo primero es la pasión. Lo segundo, todo surge en base de una necesidad, ¿no? Y nuestra necesidad fue simplemente la curiosidad científica, aparte de algo muy importante que la competencia, ¿no? Entonces, aparte de eso, la curiosidad científica nos llevó a ser más competentes en el mercado y generar productos innovadores, tanto en el rubro de bebidas fermentadas y de sus productos. Eso te podría comentar con respecto a la pregunta. Sí, esto, muchísimas gracias. No, me quedo muy enganchada con el tema, es muy interesante y sobre todo saber que estas maneras del aprovechamiento de los subproductos, de la elaboración de la cerveza, pues nos ayudan de cierta medida, de cierta medida, muy, muy importante en disminuir el impacto ambiental que ustedes nos mencionaban. Y eso es muy, muy importante. Así que, chicos, no me queda más que agradecerles por este espacio que nos han compartido. Y para cerrar como más o menos este pequeño espacio y continuar con el resto, quisiera pedirles que nos dejen con un mensaje y con una reflexión final. Comenzamos contigo, Brian, para luego continuar con él. Bueno, siguiendo con el hilo de la pregunta que nos decía en este caso de qué nos motivó a innovar, también es ese cambio, ¿no? Ese cambio de alguna manera en un futuro generar un cambio con los sectores más vulnerables, como yo les hablaba de aquí de nuestro país. Por ejemplo, este subproducto, al ser algo muy barato, se puede generar una empresa, trabajar con comunidades. Entonces, eso también es algo que a nosotros, con Daniel, nos ha motivado. Y en un futuro sí quisiéramos tener esa conexión entre investigadores, comunidades, porque creo que ahí es donde viene todo. O sea, el querer ayudar, el querer fomentar un cambio, no solo para nosotros, sino para nuestros parientes, nuestra familia, nuestros amigos, para los seres humanos y en sí, siendo solidarios. ¿Y qué más les podría decir? No sé. Ya me quedo con eso. Se me fueron las palabras. Listo. Muchas gracias. ¿Algún mensaje, alguna reflexión final que nos puedas compartir, Daniel? Claro. Muchas gracias, primero que todo, por el espacio suscitado, ¿no? Y por permitirnos realizar la difusión científica. Que el mensaje que les podría compartir es emprendan, traten de buscar esa chispa de curiosidad científica, esa chispa de emprendimiento, y generar algo bueno para la sociedad, en sí, para uno mismo y para la sociedad. Hay que dejar, como lo comentaba, muy importante, ¿no? Y una filosofía que manejamos en Sahud, hay que dejar huellas, hay que dejar huellas para lo bueno y ser una fuente de inspiración para los demás. Con ese mensaje me despido y muchas gracias por este espacio y por su tiempo, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, en este momento pasamos a la parte favorita del espacio, en donde les invito a cada uno de ustedes que nos están acompañando, estimados participantes, para que puedan encender sus cámaras y poder hacer una captura de este momento y poderlo guardar para la posteridad. Muy bien, estoy viendo que ya varias personas lo están haciendo y mientras tanto aprovecho para comentarles que podemos hacer una pose favorita, lo que nos guste, un gesto, sonreír. Y mientras ya nos vamos animando a encender nuestras cámaras, muy bien. Muchísimas gracias a las personas que lo están haciendo. Es así que a la cuenta de tres, nosotros vamos a hacer nuestra pose favorita y vamos a sonreír para hacer la captura de este momento. Es así que a la cuenta de tres, dos, uno, sonrían. Muchísimas gracias y continuamos con el espacio. Qué linda foto, en serio, a todos y a todas. Muchas gracias, especialmente a nuestros speakers estrella. Qué linda charla, en serio. Y me quedo con dos frases que me encantaron en esta noche. Como dijo Brian, pasión, gusto y amor por lo que hacemos. Y como dijo Daniel, busquemos esa chispa que nos inspira. Así que desde este momento quiero invitarles para nuestro último Catarsis webinar de esta semana y de este año, que es el día viernes con el ingeniero en marketing, Juan Diego Vera, con el tema Marcas y Emociones. Así que no se pueden perder. Nos acompañan el viernes a las ocho de la noche. No lo olviden, los esperamos. Y de igual manera, quiero hacer llegar un agradecimiento muy grande de parte de nuestro presidente, el doctor Roque Soria, a Brian y a Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Estoy segura de que todos y cada uno de nosotros lo disfrutamos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de sus conocimientos. Gracias por inspirarnos en esta noche y esperamos tenerlos en próximos espacios. Muchas gracias a ustedes, grandes speakers, y a toda esta linda gente que nos acompañó esta noche. Esperamos verlos el día viernes. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!